Mata a ese, que no para de gritar A este, a este, matale A este, que no para de gritar Que me está volviendo loco Nos le comemos Dekyu, Dekyu, nos estamos muriendo de hambre Suelta ese gorila Suéltalo un momento Suéltalo un momento Suéltalo a Dekyu ¡Dalos ese gorila para comer! Ven que tengo un horno Vamos, vamos, mételo en el horno Mételo vivo, mételo vivo en el horno Mételo vivo Mételo vivo en el horno Necesitamos un momento de Dekyu ¿Qué hago? Ni lo despellejes, ni lo despellejes Vivo al horno Claro, es que, a ver, Dekyu No podemos volver a casa, ya te lo digo fuera de bromas El gorila pequeño a lo mejor Acaba muerto, te lo llevo de verdad Pero será por necesidad No por gusto Será por animales que hay por aquí, por la zona No me jodáis Dekyu, si despellejas al gorila y lo utilizamos de manta Para el invierno Piensa que por las noches en el desierto baja muchísimo la temperatura No, no, Fargan, mira A mí me está tanto frío, mira el cielo Lo digo totalmente en serio Tengo frío de cojones No, no, esto es terrible A lo mejor una mantita de gorila Una mantita de gorila a mí me apetece Matarlo no, despellejarlo O sea, matarlo no Y dejarlo vivo sin piel Pero sácale los ojos Para que no vea como le estamos despellejando No, nooo No, 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 no Gracias.